Bueno amigos, bienvenidos a este segundo, segundo programa de la nueva temporada de Nando TV en este año 2018. Hoy regresamos con las Inmortales, vamos a estar allá en Juárez, en un lugar llamado El Rancho. Ese lugar me trae muchos recuerdos porque ahí fui con una novia hace como 10 años creo, y fue la primera vez que tomé, la primera vez que tomé y no me puse ebrio. Pero bueno, esa será otra historia. Vamos a comenzar, a ver cómo nos va el día de hoy, que voy tarde, a ver si no me dejan. Vaya el tremendo mori y meme. Ya nos vemos. Bueno amigos, estamos con un programa, gracias a que te acompañen el día de hoy. ¡Elogera! ¿Qué onda? Ah, ¿qué tal? La china, ¿eh? Oye, ¿y estás listo para la presentación de esta noche? Con bastante frío, pero sonro de frío que hago. Vamos a presentar las chamarras Inmortales, que nos va a llamar a nuestro jefecito. Está especial para ponernos los vestuarios porque nos tapa todo. Y así después de cada presentación, y antes pues nada más la desabrochamos, y entramos a bailar el escenario, y está muy práctica y muy, muy bonita. ¡Mua! Salud para toda la gente. Oye, Maris, hay un video que grabamos hace como tres años, que es una sesión de fotos, y tiene como 60 mil visitas. ¡Guau! Pero no sé por qué ponen, dicen que no eres tú. ¿Cómo, por qué? No sé, mandares un saludo. Es que me hiciste hoy, nada más que tenía el pelo negro. Un beso para todos ustedes, y sigan el canal de Nando. Aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos, avanzando, avanzando. Salud para todos, llegan al canal de Nando, la página de las pupilas Inmortales. Buenas noches, vamos a pasarla en grande, traemos buena música para bailar, para ahuyentar el frío, para chamarras, andamos un poquito más, y de seguir de la garganta, pero con todo el cariño del mundo, de presentarles esto que es la música inmortal. Pero bueno, no vengo solo de ninguna manera, aquí les presento primero, Andalés, oficial de las Inmortales. Andalés, oficial de Nando. Compromiso. Bienvenida, Felicitas. La gente aquí de Jarez, que va a tratar muy bien. Ustedes van a ser sus padrinos de esta noche, ¿sale? Y para todas las chicas solteras, aquí están, los cupidos. El aplauso para los cumbidos. ¡Excelente! El aplauso para los cumbidos. Y para los cumbidos también. Señores y señores, vamos a ponerle cumbia, ritmo y sabor esta noche, porque qué es la vida sino una gran cumbia. Inmortales, live show. Y vamos a ponerle saborcito a la triste, muchachos. ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, ven, ven a bailar, bueno, bonito. ¡Sí, pero! ¡Ven! ¡Cómoử! ¡Ay, dale dulce, hermano! Es el mar y que la cumbia se le alianza bozona Y que ese idioma que llegue a este ritmo Para alegrar a esa gente bozona Sígueme que sí A ver, lo que sea el bailador El ritmo es a la pista de ronzo Yo quiero dar la pista ayer en el doce Es que la ruta ya se puso en ambiente Y si se le canta al mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente La cumbia, la cumbia Porque yo soy el mensajero mensajero El mensajero mensajero es mensajero Y que no se le salen a su corazón El mensajero mensajero es mensajero Desde Vileza para todos con amor El mensajero mensajero es mensajero Y que ese idioma que se le alianza bozona El mensajero mensajero es mensajero Y así me veo Y así comenzamos Esta noche en el rato Sigue, así El alivano ¡Vamos ahí! Ya llegó Ya llegó, ya llegó la zaporrita, la morita Ya llegó conquistando corazones Ya llegó la morita que yo quiero Y el primero aquí son yo Porque le gusta como ella baila Y como no sé su mini palta Y esos rojitos Dolores de cielo Cuando venían Yo me cojero Sacando los mejores pasitos En la pista del rancho amada Que esta noche ¡Adiós amada! Y me gustó la morita Por su forma de bailar En la pico Con su rico con mi canto Y me gustó la morita Con su modo de narrar El corazón Mamá sí Que esta conm setzen Y bailamos Y gozamos tablet en la pico Como se baila la grima y mozga Si bien, si bien, no para, no para Alguien que baja Guarda ese último, verdad ¡ Periodo! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, lo que quiero es la mujer Y sufrió y se perdió Confríste como fue yo Lento con la depender Lento, ciego, todo lo que me decía Pobrecita, pobrecita, grita Ay, 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 ay De tu mano, pero te lo que sabes Montalera, su cara loca La tierra, la tierra, la tierra, la tierra Las colores te han visto ganas de no Sí, sí, sí ¿De esa se trata, Lupita? ¿Qué pasó? A toda la noche La pista de rancho con los inmortales Sigue, sí La gente nos rica Ay, 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 ay Voy a 1993 Y hoy le va a romper Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿De ese domingo? Ya me tiran polleros La pollita que más quiero Que me sigan otra ropa catinero Si meójá yo no me muero Te llevo un pollito que me apoyero A toda la televisión La ropa de anciano Matinero Que me estima la roja, cantinero Si mi polla yo me muero Cabinan, cabinan, cabinan ¿Qué te pasa? Si tu pelo me voy a parar Y yo te doy Cabinan, cabinan, cabinan ¿Qué te pasa? Si tu pelo me voy a parar Y yo te doy Cabinan, cabinan, cabinan ¿Qué te pasa a los vinos? Ay, tota la rame Ata la rame Ahí vamos Te pasa más noche Ote пять ¡Ese es el día, es el día, es el día! ¡Es el día, es el día! ¡Espasamos lo que te las inundaciones! ¡Lo que continúe de todos! Un poquito. ¡Así! ¡Jos están amados! ¡Hola papá! delamy y y y La chica de una chica de una copia no se acaba hasta que se acaba La chica de una chica de una copia Que me concentra perdida en mi, en mi Cada vez en la toma un calla Que me acusate por un poquito de querer Cada vez en la toma un calla Que me acusate por un poquito de querer De las mujeres tímidas Búscelas para mí De las mujeres tímidas Búscelas para mí ¡Echice en línea! ¡Echice en línea! ¡Ichice en línea! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.